Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la prefectura de Fukushima en el norte de Japón, casi 10 años después del terremoto y tsunami que causaron un desastre nuclear en la región. El sismo, con epicentro a unos 60 kilómetros de profundidad frente a la costa, no ameritó amenaza de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Las compañías energéticas que operan centrales nucleares ubicadas en las zonas afectadas se encuentran realizando revisiones sobre si se han producido daños en sus instalaciones, aunque al momento no se reportan anomalías. Al menos 20 personas resultaron lesionadas en Fukushima y Miyagi y unos 950 mil hogares se quedaron sin electricidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!